Tengo, no sé, honestamente, tengo tantos temas que no sé exactamente con qué quiero comenzar. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si comenzamos con el último escándalo de Xochitl Galvez? ¿Qué tal? Vamos con este. ¿Qué es lo que pasa? Mi queridísima Dani Barragán se aventó una investigación, ha tenido varias investigaciones, le ha puesto un, llamémosle marcaje personal a Xochitl Galvez. Y en esta última investigación, Daniela Barragán revela que hay pues un estado, o sea, que hay mentiras, más mentiras de Xochitl Galvez. Xochitl Galvez miente y miente y vuelve a mentir. Voy a leer primero los datos y les voy a compartir material antes de emitir cualquier tipo de opinión. Vámonos por partes. Dani Barragán pone en su cuenta de X. Les cuento algunos detalles del texto que presentamos hoy. El acertijo Galvez. Estado civil incierto. La hija tiene dos actas. Faltan piezas en la vida de Xochitl. En los documentos de compraventa de propiedades Xochitl Galvez aparece en algunos como casada y en otros como soltera. Públicamente se sabe que su pareja es Rubén Sánchez, con quien además comparte una de sus dos empresas, Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes o MEI. Y comparte estos documentos. Lo digo comparte estos documentos porque además de que está compartiendo extractos de los documentos que ya tiene de manera completa. También Daniela lo que hace es resguardar datos sensibles. Me parece muy importante insistir en esto porque hay quienes han estado difundiendo, le han estado dando vuelo a la investigación y dicen no es que es falsa porque no están los datos completos. Hay periodistas que resguardan todavía los datos sensibles, por cierto. Actualmente en el mercado hay tres biografías sobre su vida con datos que se contraponen a los documentos de acceso público. Por ejemplo, en uno cuenta que su pareja la abandonó a los seis meses de embarazo y que para ella y para Diana el señor no existe. Repito este contexto. La hija mayor de Xochitl Galvez, Diana, no es de hermana completa, llamémosle de Juan Pablo, es de otro hijo de Xochitl Galvez, sino que es media hermana porque Xochitl habría tenido una pareja con la que se embaraza de Diana y las abandona. Listo. Sin embargo, aquí lo que dicen es que Luis Ernesto Vega Chacón, el padre biológico de Diana, que dice Xochitl que la abandonó a los seis meses de embarazo, si habría estado presente en el registro de nacimiento de Diana Galvez. Fue registrada en Hidalgo el 15 de marzo del 88. Ella nació el 23 de enero de ese año. Obviamente de ese registro hay cuerpo. Aquí lo que hizo Dani es borrar la curva, la borra. Aquí de hecho se ve la edición. Si usted puede ver, si usted sabe de Photoshop, se puede hacer una edición aquí para borrar y desaparecerlo y que aparentemente pues no se vea que se borró. Así es como decidieron hacer el tema. Aquí está el registro de la hija mayor de Xochitl Galvez y aquí se ve que el padre está presente. De hecho, aquí dice que estuvo presente tanto Xochitl como el padre de Diana estuvieron presentes en la en el registro de Diana. Ahí están, ahí está Luis Ernesto Vega Chacón, cosa que Xochitl primero dice que no es cierto, que los abandonó y luego aparece en el registro público. Sobre las actas de nacimiento tenemos el segundo registro. Cien días después fue registrada Diana Llamas Galvez, nacida el 23 de enero del 88 y fue registrada por sus padres Francisco Llamas de la Fuente y Berta Xochitl Galvez, el de 29, ella de 25. Y aquí otra vez aparece este registro, Diana Llamas Galvez, pero a Diana la registran en el Distrito Federal y aquí está el segundo registro civil de la hija de Xochitl. Aquí está su segundo acta de nacimiento. Entonces, aquí vienen los nombres y vienen los nombres de los abuelos, o sea, aparentemente como si Diana Galvez tuviera o fueran existieran dos Dianas Galvez con además dos padres distintos, pero es la misma niña y es la misma mamá. Y esto ocurre 100 días después del primer registro. Las dos actas no tienen ninguna cancelación, al menos hasta la publicación del reportaje. Ambas están vigentes. De todos los documentos reservamos los datos personales y osensibles. Sobre Llamas de la Fuente, quien registra por segunda vía es a Diana. Encontramos que según el registro de servidores públicos, entró a trabajar en 2002 como coordinador de presidencia de la República. Un año después fue nombrado director general adjunto los dos cargos con Vicente Fox. Para septiembre del 2002 entró a trabajar con Xochitl al INE. Como coordinador se quedó ahí hasta el 2007, cinco meses más que ella. El INE, el 21 de mayo del 2003, se transformó en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Pero además, de acuerdo con el Registro Público de Comercio, Llamas de la Fuente aparece como fundador y accionista de Hightech Services. La otra empresa de Xochitl, la constitución de la sociedad, fue el 26 de noviembre del 2012. Y aquí está. Francisco Llamas de la Fuente aparece como socio de Hightech Services. La otra empresa de Xochitl Galvez. Por eso es que estos son temas que hay que tocar. Años después, Diana se convierte en representante legal de esta empresa. Diana Vega Galvez, ya con otro apellido. Ahí está. Y aquí dice Dani, y un último punto. El día de ayer envió un mensaje al equipo de prensa de la candidata confirmando, comunicándoles que el reportaje se publicaría hoy y que quería incluir su postura. No hubo respuesta, pero nuestra intención sigue en pie. Quiero ponerles un poquito del material, al menos escuchado, de lo que subieron en Sin Embargo. Porque le da, hace que las cosas se pongan cada vez más complicadas para la candidata. Y ahorita entro en detalle, pero al menos escuchen esto. Se ha polemizado por la difusión en redes sociales de un video del hijo de Xochitl Galvez. Juan Pablo Sánchez Galvez fue captado profiriendo insultos clasistas contra empleados de un antro. Se vio forzado a renunciar al cargo que su madre le asignó en la campaña. Algunos, como el presidente López Obrador o la otra candidata, Claudia Sheinbaum, opinaron que no se debe involucrar a las familias de los políticos en elecciones. Por el contrario, Xochitl plantea que todo familiar, incluso los que no tienen cargos públicos o políticos, como el caso de su hijo Sánchez Galvez, es persona de interés público. Así respondió, por ejemplo, a las críticas que recibió por su viaje a Houston para exhibir una propiedad rentada por Caroline Adams, esposa de José Ramón López Beltrán, y su campaña se ha basado en acusar a los hijos del presidente de corrupción que ella no ha aprobado. Galvez abre mucho su vida personal, política y empresarial. Hay tres libros biográficos o autobiográficos circulando ahora mismo y son enumerables las entrevistas en las que habla sobre ella misma. Sin embargo, no ha contado todo. Hay zonas opacas y casi cualquiera que intente armar el rompecabezas de su vida se encontrará piezas que no coinciden o, de plano, algunas extraviadas. No importaría si fuera cualquier persona, pero se trata de alguien que quiere dirigir los destinos de la república. Esta investigación se inició, como sucede siempre, con una duda menor. En sus operaciones recientes de compraventa de propiedades, se presenta a veces con un estado civil casada y en otras como soltera. Conforme se fue ahondando con datos abiertos y documentos de acceso público, empezaron a acumularse las inconsistencias que se plantean aquí, en este reportaje. La periodista Cargo y sus editores coincidieron en solicitar a la candidata Galvez que atajara las dudas con respuestas directas. Ayer, a propósito del videoepisodio del hijo, el ex canciller Jorge Castañeda escribió que se le recomendó a Xochitl que se pusiera en manos de un grupo especializado de abogados y expertos para que pasaran a la báscula a ella misma y a toda su familia y descubrieran sus flancos débiles, adelantándose a este tipo de golpes bajos, y agrega, hasta donde yo me quedé, no se atendieron las sugerencias. Y por lo hallado con menos recursos, quizás Castañeda tiene razón. En los documentos del Registro Público de la Propiedad sobre los movimientos de compra-venta de propiedades de Berta Xochitl Galvez Ruiz, hay una inconsistencia sobre el estado civil de la candidata presidencial, lo que abre una gama de más inconsistencias. El 18 de enero de 2002, ella compró un departamento ubicado en Monte Camerún, ubicado en las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. En sus datos como compradora, indicó que era casada y funcionaria pública. Para 2021, salió el aviso preventivo que indicó el inicio de la adquisición de la Casa de Sierra Santa Rosa, conocida luego como la Casa Roja. Y para el 21 de mayo del 2021, fecha en que se concreta la adquisición, ella informó estar soltera. Incluso ese dato aparece de nuevo en el documento de la hipoteca. Actualmente, la pareja de la candidata del PRI, PAN y PRD es Rubén Sánchez, con quien además comparte una de sus dos empresas, Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes, o MEI. De acuerdo con información que ella misma ha compartido, viven en una sociedad de convivencia, que es un mecanismo legal que reconoce la unión de parejas que deciden no casarse. Pero los documentos oficiales dan más detalles. Xochitl Galvez, el 8 de agosto de 1987, contrajo matrimonio con Luis Ernesto Vega Chacón, de 33 años. Ella tenía 24. En la biografía Xochitl, de vender gelatinas a buscar la presidencia de México, escrita por Scarlett Lindero, se señala que a esa edad ella comenzó a compartir la vida con un hombre, y que ese hombre era Rubén Sánchez. En otra biografía llamada Xingona, una mexicana contra el autoritarismo, escrita por Ivonne Melgar, publicada después del texto de Lindero. Cuenta que en 1987 conoció al papá de su hija, y estuvo con él ante una presión de su familia para que ella contrajera matrimonio, y cuenta lo siguiente. Conozco al papá de mi hija, me caso con él, y pues él se va cuando estoy con seis meses de embarazo y me quedo sola. Después relata que el hombre intentó buscarlas a ambas, pero que para ella no existe, y cree que para Diana existe poco. Sin embargo, el relato no es exacto. Diana, que nació el 23 de enero de 1988, fue registrada el 15 de marzo de ese año por sus dos padres, Vega Chacón y Galvez Ruiz. Ambos firmaron el documento en el Registro Civil de Tepatepec, Hidalgo. Pero esa acta no es la única. En un registro civil del entonces Distrito Federal, 100 días después del primer registro, fue registrada Diana Llamas Galvez, nacida el 23 de enero de 1988. Fue registrada por sus padres, Francisco Llamas de la Fuente y Berta Xochitl Galvez Ruiz, él de 29 años y ella de 25. Cada registro de Diana emitió su respectiva clave única de Registro de Población, y de acuerdo con los documentos en poder de Sin Embargo, para abril del 2024, ninguno de los dos registros, el de Hidalgo o el de la Ciudad de México, tiene constancia de cancelación, sino que ambos son vigentes, y en consecuencia, la hija de Galvez durante este tiempo, ha podido utilizar cualquiera de los dos. Aunada eso, sobre los datos que brindó Xochitl en la historia con sus exparejas, hay información que la contradice. De su esposo, Luis Ernesto Vega Chacón, del que contó que se fue mientras ella estaba embarazada, hay registros de prensa de él, dando declaraciones en 2002, como director de operaciones en el Instituto Nacional Indigenista, del que Galvez era director en el gobierno de Vicente Fox Quesada. El 21 de mayo de 2003, el organismo se transformaría en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. En la biografía de Ivonne Melgar sobre Xochitl Galvez, cuenta el episodio en el que Fox trabajó en convencerla para que se uniera a su equipo, y que ella tuvo que hablarlo primero con su pareja, Rubén Sánchez, y que incluso Rubén fue testigo presencial. Y ahí entra también Francisco Llamas de la Fuente, quien registró por segunda vez a Diana, de acuerdo con el registro de servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública. Él entró a trabajar en 2002 como coordinador de la Presidencia de la República. Un año después, fue nombrado director general adjunto, también en la presidencia de Fox. Para septiembre, entró a trabajar con Xochitl, al INI, como coordinador. Se quedó ahí hasta 2007, cinco meses más que ella. Pero no fue el único espacio laboral compartido, ya que de acuerdo con el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía, Llamas de la Fuente aparece como fundador y accionista de Hack Tech Services, la otra empresa de Xochitl Galvez. La constitución de la sociedad fue el 26 de noviembre del 2012. Años después, Diana se convertiría en representante legal de dicha empresa. Ahí está. Ahora, entran aquí las preguntas relacionadas con todo este reportaje. Daniela Barragande, sin embargo, viene dándole seguimiento a las mentiras de Xochitl Galvez. Las casas, la Casa Roja, el que supuestamente ella había donado, había pagado una apuesta cuando dijo que no iba a dejar de ser delegada para aspirar a otro cargo. Al final, sí aspira a otro cargo, se vuelve senadora y abandona la delegación Miguel Hidalgo en ese entonces. Y Xochitl Galvez dice que ella iba a apostar su casa. Termina perdiendo su casa, aparentemente públicamente la pierde, pero en los hechos a esa casa se la termina vendiendo a Mariana Gómez del Campo y aún hasta esta fecha, hasta este momento, no han hecho el cambio de propietario de esta casa, cuando en realidad la casa le iba a donar a una organización. Y bueno, la organización no vio pero para nada la casa. Mentira uno. Mentira dos. La Casa Roja de Xochitl no tiene permiso de uso y ocupación. Xochitl la está ocupando y la ha estado usando. Y además, Xochitl autorizó en su momento la construcción de esta casa o de este complejo de vecinos. Xochitl Galvez tiene dos versiones para cuando empezó a trabajar. A los jóvenes universitarios les dice que ella en el tercer semestre de la carrera empezó a ganar 50 mil pesos, pero 10 años antes dijo que empezó a ganar 40 mil pesos y además que había trabajado en una dependencia gubernamental. ¿Quién en tercer semestre de una carrera de computación hace varios años, hace muchos años, ahí de los 90, 2000, ganas 40 mil pesos trabajando en una dependencia de gobierno en tu tercer semestre de la carrera llegando por ti misma, dejando un trabajo de telefonista y pasando a un cargo en una dependencia como lo fue el Inegi. Y así viene Dani Barragán poniendo sobre la mesa estas mentiras. No vamos a tocar base con todas estas otras mentiras que si Molotov le hizo una canción y al final Molotov la desmiente, que si las flores el patrón y no nunca le entregaron las flores el patrón, al menos no fue el patrón, contrataron a un imitador, que si Xochitl Galvez este el tema de la cómo se llama esto de Santa Fe Clan, por ejemplo, que si Santa Fe Clan le le fue a echar porras de Santa Fe Clan y la conocía y así podemos seguir. Que si los vasos de Starbucks, que si las campañas de Forbes, que medios, empresas se han deslindado y se han exhibido una tras otra, tras otra, tras otra. Las empresas de Xochitl Galvez que ya siendo senadora, sus empresas mantenían contratos con gobierno federal, con otros, incluso otras dependencias de gobierno y Xochitl Galvez no había presentado el conflicto, la declaración de conflicto de interés. Ella le avienta la bolita al Senado diciendo que es el Senado el que no la mandó, pero que ella sí cumplió. Ahora el Senado es el que no subió al portal la declaración de conflicto de interés de Xochitl Galvez, que tendría que haberse presentado desde hace años, desde el momento en el que Xochitl estaba por pisar el Senado de la República. Entonces son varias mentiras. Y ahora se suma dos relacionadas con sus hijos. La de Juan Pablo, cuando sale este video del hijo de Xochitl Galvez, de Juan Pablo en un estado de ebriedad, Xochitl dice que eso ocurrió hace un año. La realidad es que ocurrió en noviembre del año pasado, o sea, tendría meses ese video. Xochitl Galvez dice que ella en una entrevista con Ciro Gómez Leiva, que ella no toma ni una gota de alcohol, pero hace también unos meses cuando Xochitl Galvez estaba lanzando su propuesta sobre las micheladas, que fue un escándalo ahí, que Xochitl Galvez dijo que para reducir la violencia iba contra los establecimientos que vendían micheladas, salió tomando una cerveza. Entonces ahora resulta que Xochitl no toma ni una gota de alcohol, pero sí se toma una cerveza. Y ahora viene el tema de su hija. Su hija tiene dos actas de nacimiento, dos curbs, y hay incongruencias, y ninguna de las dos ha sido cancelada. Podría parecer un tema personal, un tema de estos que dices, no entiendo por qué, pero por alguna razón Xochitl Galvez decidió mentir públicamente, diciendo que el papá biológico de su hija las había abandonado a los seis meses de embarazo, pero en los hechos, cuando tienen que ir a registrar a Diana, cuando registran a su hija, el padre de Diana está presente en el registro. La abandonó, pero después regresó y registró a su hija. Cien días después, es otra persona la que registra a Diana. O sea, el padre de Diana se llama Luis Ernesto Vega Chacón. Él estuvo presente en el registro público, en el registro de Diana Galvez, el 15 de marzo del 88. Diana nace el 23 de enero. El segundo CURP es de Llamas, ¿no? Ahora tenemos que Diana Galvez, entrada por Francisco Llamas de la Fuente, cien días después del primer registro, cien días después. Y ahora tenemos dos registros, porque además Diana Llamas es registrada en la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, y Diana Galvez, o sea, Diana Vega, es registrada en Hidalgo. Entonces, la hija de Xochitl tiene dos registros en dos entidades federativas completamente distintas. Una por su padre biológico, y otra por Francisco Llamas de la Fuente. Ambos registros, está Xochitl Galvez, evidentemente su madre. Cien días después, uno de otro. Ninguna de los dos está cancelada. Llamas de la Fuente, que registra por segunda vez a Diana, se encuentra en el registro de servidores públicos, porque entra a trabajar en el 2002 como coordinador de presidencia de la república. Un año después fue nombrado director general adjunto con Vicente Fox. Para septiembre del 2002 entra a trabajar con Xochitl como coordinador del Instituto Nacional Indigenista. Se queda ahí hasta 2007, cinco meses más que Xochitl Galvez. Para 21 de mayo del 2003, el instituto se transforma en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Pero a eso súmenle, que de acuerdo con el registro público de comercio de la Secretaría de Economía, además, Llamas de la Fuente, aparece como fundador y accionista de High Tech Services, empresa de Xochitl Galvez, que fue constituida el 26 de noviembre del 2012, de la que años después Diana se convertiría en representante legal de dicha empresa. En esta empresa Diana aparece como Diana Vega Galvez, aunque tiene dos registros. Y el que la habría registrado por segunda ocasión, Francisco Llamas de la Fuente, aparece como socio de la empresa de Xochitl Galvez. Xochitl Galvez da varios testimonios en sus biografías, escritas por otras personas, donde da declaraciones muy confusas, incluso cuando dice que está casada, en realidad no está casada. Hay documentos que la acreditan como soltera. Es todo un embrollo. Y yo sé que muchos me dirán, mime, pero es que su vida privada, no entiendo por qué se me hace completamente ilógico, por qué registras a tu hija 100 días después de que la registra su padre biológico, la vas y la registras, y ella públicamente es Diana Vega, siempre ha usado el Diana Vega, pero tiene dos CURP, tiene dos actas de nacimiento y tiene dos documentos. Esto que ocurre se llama delito. Nada más ahí se las pongo. Es un delito. Si por alguna razón de seguridad, Xochitl Galvez se vio obligada a cambiar el nombre de su hija o a registrarla con otro nombre, tendría que haber cancelado el primer registro. Eso no ha pasado. Desde el 88 a la fecha, no hay una cancelación del acta de nacimiento de ninguna de las dos. Están vigentes. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden hacer trámites con las dos actas. No tengo esa certeza, pero perfectamente Diana podría tener otras propiedades. Perfectamente Diana podría incluso evadir el pago de ciertos impuestos. Y quiero que recuerden que Diana es representante de las empresas Xochitl Galvez. Al menos dirige una por nepotismo de su mamá, porque aparte Diana es artista, pero hace las veces de directora de la empresa de su mamá porque su mamá se lo pidió. En un momento en el que Xochitl Galvez estaba funcionaria pública. Entonces Xochitl Galvez pone a su hija mayor a frente de sus empresas. Aparentemente en un ejercicio donde ella asume el control, no tiene conocimientos de ingeniería ni siquiera, pero la hace de directora tiene dos CURP, tiene dos actas de nacimiento y podría estar teniendo cuentas con estos distintos nombres e incluso evadir impuestos. Ahí es donde entra la importancia del tema. No es porque sea su hija, no es porque sea es que vamos contra los hijos. No, es que aquí hay mentiras de una persona que está aspirando a la presidencia de la república completamente innecesarias, completamente innecesarias, e incluso hasta parece una enfermedad porque es constante que Xochitl está mintiendo. Es constante y aparte son mentiras muy es muy burdas. Perdónenme usted mi francés que ya me lo iba a soltar. Son mentiras muy burdas algunas y otras bastante deligadas, bastante, bastante delicadas que podrían incluso tratarse de lavado de dinero y hasta evasión fiscal. O sea, es y estamos hablando de una persona que está intentando ser presidenta de México. Perdonen ustedes, pero por supuesto que esto es un tema más allá de los videos y demás. Estamos en un escenario donde perfectamente Diana podría tener dos credenciales hasta de lector. Ahora ya no, porque tiene los datos biométricos y eso sí no los puedes modificar. No puedes tener datos, no puedes tener dos huellas este dactilares. Eso no funciona, pero tienes dos curbs, tienes dos actas de nacimiento. Aquí hay, a ver, yo quiero poner varios escenarios. Insisto, supongamos que fue por un tema de seguridad. Órale, va. Tendrías que haber cancelado uno. Cancelas uno. Es donde no me, no me da, no, no logro entender por qué Xochitl Galvez miente de esta manera, miente y miente y miente. O sea, es una mentira tras otra, una mentira tras otra, una mentira tras otra y son constantes. No, no, a ver, ¿por qué deberías de mentir con lo de Santa Fe Clan? ¿Qué necesidad de mentir con lo de Molotov? O sea, son cosas que dices, mana, ¿eso para qué? O sea, no importa si Molotov te apoya o no. Al final, por Santa Fe Clan, por, no te conoce, no vendas un video como que te conoce. No sé, son mentiras que no tienen sentido. Son mentiras, estas, algunas que dices no, o sea, insisto, completamente innecesarias. Pero esta de las actas de nacimiento de Xochitl, de la hija de Xochitl Galvez, hay algo ahí. Xochitl Galvez evade las preguntas sobre esto. Xochitl Galvez ha dicho públicamente que a ella no le han encontrado absolutamente nada. Usted se dará cuenta que sí se la ha encontrado, solo que Xochitl le da la vuelta. Le ha dado una vuelta histórica a todos estos cuestionamientos. Xochitl Galvez